¡Muy buenos días amigos! Siete de la mañana, un minuto, pensando que nuestras fotografías de niños podrían estar en el Open Day, las lindas fotografías. Para celebrar este Día del Niño, es inevitable también hablar sobre las cifras de protección a los niños menores de 15 años. Según un informe publicado por la UNICEF en marzo pasado, la protección cayó de 9,2 puntos en Latinoamérica, al pasar al 50,7% en el 2016, al 41% en el 2020. El reporte que acaba de decir Meche, muy buenos días compañeros, feliz Día del Niño, y como tú lo dices Meche, es inevitable no hablar de estas cifras. Este reporte fue divulgado por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. En todo el mundo, el número total de niños menores de 15 años en esta situación, es decir, de carencias de servicios, llega a 1.460 millones. Así es, pero amigos, hola, buenos días y buenos días también para todos los niños del Ecuador. Vamos a recordar que por países, según este informe, la situación varía profundamente, siendo Argentina el país con la cobertura social más alta, casi el 90%. Bolivia y Chile también tienen buenos puntajes, pero Ecuador, según el estudio, la protección social a la infancia no llega al 9%. Y algo similar ocurre con El Salvador. Además, otros países con malas calificaciones en asistencia a niños y adolescentes son Nicaragua, Guatemala, Perú y Paraguay. Así que con esto damos un mensaje de feliz Día del Niño, pero también enviando este mensaje de conciencia de cómo hay que trabajar. Compañeros, buenos días, amigos, queridos eventos y redes sociales. Feliz día para todos. También hay que siempre mantener el niño interior. Y hablando de eso, quería solo... Sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí. Bastante. No, y fíjate lo que me pasó hace unos días. Estaba en un evento y me encontré a mi profesora de filosofía del colegio, Cristina Negrete, que nos ve todos los días. Le mando un fuerte abrazo a ella y a todos los docentes. Y te dijo, no has cambiado los lados, sigues siendo el niño. Sí, el mismo niño, un poco más gordito, pero pareció. Reiteramos entonces el saludo a todos los niños ecuatorianos y al niño interior que todos llevamos dentro. Aquí iniciamos. Gracias.